César Vega y Orquesa Vamos a dice Ya llevo la salsa Ya llevo la salsa Tomó Roberto Basagar Ya llevo la salsa Ya llevo la salsa Tomó Carlitos Zavala Y Ya llevo la salsa Ya llevo la salsa Timbal Con el huanca Y esto es ¡Samsura! Oye, repítelo otra vez ¡Samsura! Esto es ¡Samsura! 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 Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, ese es el amor lo que importa y no lo que diga la gente ¡Vené! 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 ¡Ven Alcanza por la ventana Pero ¿quién para la cena? Y los bocaditos Ay, caballero, no tengas pena Que esto es Sabrosura El 11-11 Club Llévenlo bien Esto es Sabrosura Manos pa' arriba los rujeros Osa, osa Mañana por la mañana Que, 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 que Tira, tira, que goza La casa por la ventana Anda Osa, osa Mañana por la mañana Tira, tira Tíralo ahí Sabrosura ahí Pa' que él me escuche con ganas Hasta mañana por la mañana Pero después yo no quiero que empiece La especulación de la Juana Osa, osa Osa algo así Mañana por la mañana Vaya Tira, tira Tíralo ahí La casa por la ventana Yo, yo voy a hacer el palirrino Y la madrina Mariana Aunque dicen el 11-11 Yo me llamo César Vega ¿Qué te pasa? Vaya Osa, osa Osa Pero díselo otra vez Tira, tira Oye, bien Vamos Sabrosura Osa, osa Tira, tira Manos pa' arriba, Elías Salima Oye, oye, oye Tú te puedes casar Lunes, miércoles, jueves, viernes Ángel y domingo Pero el Marte No te arrebates Ni te casas Ni te embarques Y la U, y la U Y el Marte No te arrebates Ni te casas Ni te embarques No te arrebates Ni te casas Ni te embarques No te arrebates No te arrebates Ni te casas Ni te embarques Ah Oye, oye 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 Que me critiquen Por ser como yo soy Si siento a mi manera Tranquilo y bien sereno Que la vida que yo llevo La comparto con cualquiera Hoy, hoy pa'lante y de cualquier manera Siempre consigo lo que quiero Yo le doy salsa a los ruperos Y el sonero aquí soy yo ¡El once, once! ¡Se cayó! Que hablen los habladores Que me critiquen los criticones Que hablen los habladores El number one de los mejores Que hablen los habladores Pa' que lo baile y pa' que lo voce Que hablen los habladores El que te canta con pantalones Que hablen los habladores El que te canta aunque no sean sus canciones Que hablen los habladores El que en la rumba siempre te pone Que hablen los habladores Pa' que vacilen en once, once Que hablen los habladores Para meterle improvisaciones Que hablen los habladores ¡Chimpú! Que hablen los habladores Pa' que se escuchen esos señores Que hablen los habladores Ya me curé de estos mis dolores Que hablen los habladores Y voy pa' lente y pa' atrás bailadores Que hablen los habladores Vemos palmente con los trombones Que hablen los habladores Pa' atrás no, pa' adelante siempre Esto es... La sabrosura Zavala De tambor Esto es... ¡Sabrosura! Pa' la gente del Pinar ¡Sabrosura! Oye, Paul Camínalo Juanca Oye Sí Y que tú esperas Que diga lo que yo quiera Te cuido que está cantando César Vega Que diga lo que yo quiera Oye Que desaparece por un momento menos Luego vuelve y se pega Que diga lo que yo quiera Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' que tú preguntes y me esperas Que diga lo que yo quiera Si yo sigo pa'lante echando gozando con mi gente entera Que diga lo que yo quiera O la gente de los olivos O la gente de la trinchera Que diga lo que yo quiera O la gente del comando O la gente del boy no se juega Que diga lo que yo quiera Seguimos pa'lante Gozando con la rumpantela Que diga lo que yo quiera Pa' todos los barrios Pa' dejar secuelas Que diga lo que yo quiera Si yo te canto con mi corazón Y mi rima entera Que diga lo que yo quiera Vamos pa'l Mambo Con los trombones y las trompetas Que diga lo que yo quiera Mambo Vaya y esto es Esto es ¡Ja! ¡Sabezura! Que me pongo como una fiera Yo traigo la rumba buena Que yo Yo te traigo la rumba Pa' la luna Yo traigo la rumba buena Pa' que goce mi salsera Y también mi salsera Yo traigo la rumba buena El solerito el que llega Yo traigo la rumba buena A tu corazón y te canta la rumba buena Yo traigo la rumba buena Ya se termina este tema Yo traigo la rumba buena Cierra el puñito y el tumbao se queda Yo traigo la rumba buena ¡Ah! A la 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 le rumba Chimbo Siempre Conflacido Que murmuren Para los hombres comprometidos Esto es ¡Sabezura! Soy un hombre cansado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Pues yo adoro a mi esposa Y no le haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre cansado Tú lo debes saber No te digo mentiras Es todo nuestro bien La ilusión de nosotros Ya no puede ser Tienes que comprender ¡Cobae! Esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde Es la pura realidad Ya ves Que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre cansado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida Ha llegado el final Vamos a terminar Vamos a terminar ¡Oh! Oye bien Dicen Esto es ¡Ja! Sabrosura 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 Vamos a ¡Moisés! Ya no ves Ya no ves Ya ves Esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde Es la pura realidad Ya ves Y ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre cansado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida Ha llegado el final Manos pa' arriba A la soltería Esta noche En once, once club O sabor Y que más Esto es Sabrosura Me pides que te amé ¿Por qué? Que te brindé mi cariño Pero eso no puede ser Esto no es amor de niño ¡Oh! Eso que tú me estás pidiendo a mí Eso que tú Tú te aseguro que no puede ser Y hace tiempo Yo no siento nada en hacerlo contigo Y tú lo sabes mujer Eso que tú me estás pidiendo a mí Eso que tú me estás pidiendo así Yo te aseguro que no puede ser Oye bien Ya no puede ser ¡No! Ya no puede ser ¡No! Yo te lo digo de nuevo mujer Tú me estás pidiendo a mí Para que tú lo sepas bien Yo te aseguro que no puede ser No me pidas Que vuelva pronto a ti Si tú te vas a casar con mi mambo Cintura que te quiero ver Gozando otra vez Para que tú Sabor Sabrosura Panelo con sabrosura Para gozar Esto es Sabrosura O sabor Dímelo bien Esto es Sabrosura Esa morena me pide cosas Que no puede ser porque yo Soy un hombre cansado Y lo que tú no quieres Lo que tú no quieres No me lo pidas más No, 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 no No me lo pidas morena No me lo pidas más Ay, mírala, 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 mírala Lo que traigo es cosas buenas No me lo pidas más Si tú me pides Lo que no puedes Puede ser No me lo pidas más Mira bien Pero que va a poner palmas Porque yo quiero escucharlo Oh, 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 oh Dímelo ya otra vez Sabrosura No, 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 no No me lo pidas más No, 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 no No me pidas lo que tú Porque tú Tú sabes que yo ya no te puedo dar amor Y lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces Ay, que no me pidas Porque tú sabes que yo No me pidas lo que tú no te mereces Mami, ven, reguárdalo Lo que no nace, no nace No me pidas lo que tú No me pidas lo que tú Ya no me pidas No me pidas lo que tú Ya no me pidas No me pidas lo que tú Ya no me pidas No puede ser No puede ser No puede ser No me pidas No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas Para el club de fans Sabrosura Siga pasándola bien Bendiciones siempre Ok Vamos a bailar la morga Te dije La morga de Panamá Una vez más Los muchachos se alborotan El once, once Cuando ahora ven caminar Vamos a bailar la morga La morga del Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la morga El once, once La morga del Panamá Club Los muchachos se alborotan Yo te lo dije Cuando ahora ven caminar Tu tienes un caminado Que me tienes trastornado Y cuando bailas la morga Y cuando bailas la morga Mamita que buena está En once, once En once, once Con salsa rueda Y con su salsa Esto es Sabuzura Muy bien Esto es Sabuzura Burga pa' aquí Burga pa' allá Esa es la burga Esa es la burga de Panamá Ay, esta es la burga Ay, qué buena está Esa es la burga de Panamá Pa' que pueda guanachar Esa es la burga de Panamá Ay, Panamá, y Panamá, y Panapanapanama Esa es la burga de Panamá Lo vamos palmando Ay, qué buena está Esa es la burga de Panamá Esa es la burga de Panamá Siga pasándola bien Sabuzura para usted Díganlo ahí Esto es Sabuzura 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 Ya se acabó Te digo que ya se acabó Hall Ya se acabó Muchas gracias Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Muchísimas gracias 1111